¿Quién pierde ahora? ¿Qué sucede? ¿Qué hace Eric congelado así? ¡No, no! Ah, está realmente congelado Interesante Guau, no se derrite para nada ¡Pero aún hay sol! Ni siquiera tengo frío Estoy bien Sinceramente estoy muy cómodo No me molesta para nada ¡Eric! Sí, está muy cool aquí No miento Espera, espera, espera Aún sigues dentro del cubo, Eric Creo que esto es mi culpa ¿Qué? ¿Pero cómo? Bueno... Es que tiene que estar por aquí ¡Oh, aquí está! ¡Asombroso! ¿Hola? ¡Asombroso! ¡Uh, cosas mágicas! ¡Bichos! ¡Bienvenidos a la tienda mágica! ¿En qué te ayudo? Es que necesito mejorar en congelados ¿Y por qué mejor no entrenas? Sí, pero no quiero Ok, ponte esto cuando juegues Y tendrás la ventaja ¿Entiendes? La ventaja Sí No es gracioso Pero antes de que te vayas Tengo que advertirte Tengo que irme, pal ¡Espera, espera, espera! Con estos ya no voy a... Trate de advertirle Y ahora estoy aquí, así que... Entonces tenemos que ir con el hechicero y solucionarlo Wendy, tú y tu tío encuentran al hechicero Yo me encargo de ayudar a Eric Ok ¡Oh, ahí está! ¡Hola! ¿Hola? No hay nadie aquí ¡Qué extraño! Tendría que estar aquí ¿Con quién se está riendo? Hechicero De acuerdo, Eric Intentémoslo Ok Nada funciona Está muy duro ¡Ah! Tengo una idea ¡Ajá! ¡Funciona! Voy a ser libre ¿Qué está pasando, tía? No se ve nada Cada que lo golpeo ¡Se regenera! ¿Qué? ¡Sí! ¡No! ¿Qué significa eso? ¡Oh! Significa que aunque lo golpee ¡Vuelve a crecer! Eso significa Pero descuida ¡Oh! ¿Me regalan un cono? ¿Un cono? ¡Oh! Eric Tengo una idea ¡No te vayas! Pero no me puedo mover ¿Y cómo estás, Eric? Yo estoy tranquilo ¿Qué tal estarán, Wendy y tío Jason? Hola, señor hechicero Oye Yo te advertí que no había devoluciones No recuerdo que usted me dijera eso Te lo dije Pero te urgí a irte Y no me escuchaste Oh Es que yo solo quería ganar Ah, Wendy Ganar no lo es todo Sí, tienes razón, tío Esto es muy lindo Pero podrían irse porque ya voy a cerrar Hay que descongelar a Eric Ok Pero solo si aceptas mi reto Trato Comencemos ¡Asombroso! Es sencillo Solo tienes que cruzarlo y pasar la lava Ah, sí, sencillo ¿Lava? Sí Eso dije Ah, ¿la lava? Descuida, tío Lo lograré ¿Lo lograrás? ¿Estás segura? Porque es que... ¡Y comienza! ¡Tú puedes, Wendy! ¡Tú puedes! ¡Genial! ¡Llegó la lava! ¿Qué es lo que va? ¿Qué va a hacer? ¡Genial! ¡Lo logró! ¡Claro! ¡Los guantes! ¡Bravo, bravo! Tus guantes pueden descongelar a Eric ¡Gracias! ¡Vamos, Wendy! ¡Regresemos! ¡Ok! ¡Genial! ¡Volvimos! ¿Ah? ¿Qué sucede, chicos? Tenemos conos de hielo gracias a Eric Sí, está cool Ok, te descongelaremos ¿Podría ser después de comerlo? ¡Tomen, chicos! ¡Coman! ¡Claro! ¡Bye! ¡Bye!